A guisar caracoles, caracoles a guisar con aceite y vinagre, ajos y pimiento y sal el sábado a la tarde. Fue tanto lo que llovió que hasta los pajarcitos se suben a lo mayor debajo de la copa. Me puse a considerar cómo bajan las damas, a San Isidro a rezar, luego el portero dice que de si ustedes acá tomarán pan y queso, pan y queso tomarán, tomarán chocolate y a la mañana se irán, luego respondió una yo no me puedo quedar que soy esposadita, me ha de reñir mi galán, panemos a la Italia, que allá hay camas de nugal, colchones de adamasco, sabanas de café, tan enjugar de plumaje, que se usaba en Portugal, de Portugal a Italia. De la Italia a Portugal nunca falta un enriedo para trocar un dublón, para darle a las damas agua fresca, de limón, de limón, limonada, de limonada, limón, majos y vas a Roma. Va y dile al emperador que me metió un pañuelo, de caja y distinta flor y sallín de escarlate, de sedar a la encarnación, para que tanto, tanto, para mujer de un pastor ya se perdió la gala, ya la gala se perdió y antes que se perdiesen, dicen que las guerras son yo, las siento en el alma, que la remedie mi Dios.